Nosotros como mujeres indianas marchamos por el respeto a la no violencia de la mujer. Quiero invitarlos a todos a que estemos en pro de las mujeres, en pro del arte. El Festival Ni con el Pétalo de una Rosa es una propuesta nueva, interesante, que hace que las mujeres nos sintamos parte de este país. Queremos dar un mensaje al país, hoy día 25 de noviembre, de la no violencia contra las mujeres aquí en Colombia, porque realmente han sido muy maltratadas. Venimos desde el Cauca, desde las montañas, aquí a la capital, para decirle al país que las mujeres exigimos el respeto, pero también las garantías de esos derechos a que no nos sometan a ese tipo de violencia donde las mujeres han venido siendo objeto, maltratadas.